¡Suscríbete al canal! Y no veo mi dinero Escúchame bien Martín Tienes 24 horas Para depositar ese méndigo dinero Y si no sabes qué Ya sabes lo que te va a pasar Pero patrón Deme chance, me lo robaron Me lo quitaron y me quedé sin el dinero No tengo nada Mira, a mí no me importa eso Ya estás grandecito Tú bien sabes Tú bien sabes a lo que te metías cuando Dejaste de trabajar conmigo Ahora me juntas ese dinero Pero patrón Nada Martín, quiero mi dinero No se roba, pídenlo prestado Esta pasa por Santa Claus No sé Pero mi dinero lo quiero en menos de 24 horas Pero patrón No, no déjame un poco más de tiempo No, no déjame un poco más de tiempo Shhh Y si tú aciertas ese dinero Si tú aciertas en un tiempo Por esa pena más feliz Dejame un poco más de tiempo Dejame un poco más de tiempo Lo que es mío será Lo que es mío será Quiero que es tuyo ser y que si y firmemos el contrato de amor y firmemos el contrato de amor y firmemos el contrato de amor de amor ¿Cómo le ponemos? Lo tuyo o el mío Lo tuyo y lo mío, ¿cómo se te hace? Pues a mí me ha gustado el contrato de amor A mí se me hace que lo mire No, es lo de Meme A este vato del estudio para meternos a grabar la mañana ¿Tienes tocar? Oh, sí, es el martín No, es el tímelo ¿Qué onda, meroj? ¿Qué onda, meroj? ¿Qué onda, meroj? ¿Qué onda, meroj? ¿Cómo andamos? ¿Qué onda, meroj? ¿Cómo estamos? ¿Cómo se llama la rulita, qué? ¿Cómo se llama la rulita, meroj? ¿A la rulita, meroj? Parece que se llama lo tuyo y lo mío La tengo que escuchar, eh Para las muchachas Vino a hablar con ustedes de algo muy serio ¿Qué pasó? Nosotros cuatro ya saben que hacemos el dinero fácil y rápido O como vamos a aventarnos un jale otra vez Quiero... No, Martín, yo no hacemos eso Y lo entiendo, lo entiendo Pero miren Nosotros éramos los que hacíamos todo ese negocio Esta vez háganlo por la amistad Nada más, mira, escúchame, se trata del patrón Es que nosotros ya no tenemos necesidad Ah, pues ya nos va bien en la música Mira, ¿qué le vamos a hacer? Háganlo por mi amistad Y nada más escúchame Y ya vemos, a ver qué les parece Pues, si quieres vamos afuera Ya sirve que tomamos un poco de aire Y echamos la patrón Es que se levanta un olor Y se... Es que... Acá le pasamos si quieren a la palapita Y te digo, me lo de los ángeles Y pues... No supe qué decirle ¿Cómo jugar fútbol? Entonces me habló de los ángeles El patrón y me dice que Tengo 24 horas para deberle un dinero 24 horas? Es que lo que hice... Me aventé un negocio con él y le quedé debiendo Mucho dinero ¿Qué tanto? ¿Cuántos más o menos? No, 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 si les digo ni... Una cantidad muy, muy fuerte Pero bueno, la cosa es que me dio 24 horas Y lo necesito ahora sí, ya sé que somos como familia Dame un paro nomás una vez ¿Qué quieres hacer? Pedimos prestado No, no, la neta yo... El jale yo ya no me lo quiero orientar Pues yo ya estoy bien en toda la música Bueno... Hay que pedir prestado lo mejor el dinero porque... De todas maneras va a quedar debiendo Ya quise pedirlo prestado ¿Por qué no hacemos? Ahorita que es casi ya navidad La gente quiere dar... Una pedidera, dinero Andale Una cooperacha ¿Qué te parece? Ya sé, ya sé plebes Me he visto de Santa Claus Yo conozco un... Yo conozco un iClub bien perrón Pero... Lleva mucho dinero ahí, ¿cómo se llama? El antro se llama el antro El antro Sí Y si vamos nos paramos afuera y... Los enanitos de nosotros Los enanitos de nosotros Agarre, agarre, agarre Sí, está bien Me parece... Mira... Entonces voy a comprar el traje de Santa Claus Y... ¿A qué hora nos lo vemos? Tú dime Pues a las nueve nos vemos ahí Nueve Plebes Somos familia Les prometo Es el último y ya Pues ya qué Entonces a las nueve los miro allá Y hacer dinero Perfecto Gracias, gracias Vámonos Nos vemos hoy Los pedos que nos mete otra vez Vamos a seguir ensayando Porque también mañana vamos Vamos a grabar ya Amé la oportunidad No te vas a arrepentir He soñado este momento Desde que te conocí Quiero jurarle a los vientos Y mentir que... Prometo Daréte todo lo de mí Si tú aceptas en el tiempo Vas a hacerla más feliz Y además Lo que es mío será tuyo Y lo que es tuyo será mío Dí que sí Y fírmame un contrato de amor Y fírmame un contrato... De amor De amor De amor De amor De amor De amor Adiós De amor De amor ya tenemos el dinero ya se hizo el dinero ya tiene para pagarle al patrón ya le tenemos que pagar al patrón y ahora sí me dio 24 horas aquí está ya me dio 24 me amenazó nosotros hicimos el paro de venir a conseguir el dinero ahora tenemos el paro de una copita nomás una nomás pero qué va a decir la gente bueno ya sé vamos a entrar pero voy a entrar como santa claus para que no digan nada una y nos vamos y y y y y y ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Santa! 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 ¡Eh! ¡Levantate! ¡Levantate! ¿Qué pasó? ¡Ya ya no tiene! ¡Eh! ¡Loco! ¡Vente! ¡Ah! ¡Ay! ¡Está pesado! ¡Quimero! ¡Quimero! ¡Loco! ¡Santa! ¿Dónde está el dinero? El dinero para el patrón ¿Dónde está el dinero para el patrón? ¿Dónde está el dinero para el patrón? ¡No! ¡No! ¡El dinero del patrón! ¡Tú te lo gastaste todo! ¡No! ¡Yo no me lo gasté! ¡Las mujeres y los shots y todo! ¿Qué? ¡Le voy a hablar al patrocito! ¡Vámonos! ¡Ese es el zapato! ¡Nistamos el dinero! ¡Se me está ocurriendo algo! ¡Vamos a hacer lo mismo! ¿Cómo? Hay que ir a arruinar más navidades al Silverado ¡Pero necesito juntar el dinero! ¡Ahí vamos a agarrar donación! ¡Vamos! ¡Lo mismo! ¡Lo mismo! ¿Y va a haber tequila? ¡De todo mujeres! ¡De todo! ¡Vamos! 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 Nos jumbo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ Gracias por ver el video.